La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. La historia de la casa empezó cuando me vinieron a ver, me vinieron a ver como vivía yo, vieron el estado que vivía como era mi casa precaria, sufrimos, yo y mis niños sufrimos de los bronquios, había mucha enfermedad. Me contaba que estás sufriendo las consecuencias justamente de una enfermedad respiratoria importante. Y bueno, te vi con neumonía en este momento, a base de que mi casa estaba toda tapada por árboles. Si así estaba tapada totalmente por árboles, no había luz, ahora hay luz por todos lados. Y bueno, me vinieron con un proyecto de vivienda para ver si podía tenerme con mi casa. Y bueno, no creí, no creí, pues lo digo siempre, no creí. En el momento pensé que la verdad, inclusive me trajeron el planito para ver las habitaciones y todo, no creí en eso. Y bueno, creí en el momento que vinieron a golpearme las manos y vinieron a tirar mi casa. En ese momento... ¿Cómo era tu casa antes? Mi casa era muy pequeña. O sea, era grande, pero sí era pequeña. Estaba bien, con el baño estaba bien. ¿Cuántos son de familia? Y nosotros como seis, con mis hijos, conmigo siete. 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 Mis seis hijos, no, ni yo. Ajá. Y después de que empezaron a aparecer y decirte, bueno, te vamos a construir la casa, ¿qué pensaste? Bueno, me emocioné muchísimo porque, es como le dije a la chica recién, a la vez, yo estaba acostumbrada a mi casa, a la forma de vida que tenía. Que por ahí me bañaba, si se veía el sol, si no se veía el sol no me bañaba, porque estaba viento. En el invierno tenía que bañarme con un estufo a un acero, porque ya era muy precaria la casa. Era grande, todo cómoda, pero a la vez me traba bien todas las cosas. Entonces, todo grande. Entonces, cuando vinieron a tirarme la casa, bueno, en ese momento creí. No creía nada yo, sí. Pero creí que sí. Viste que muchos, quizás tal vez tiene que ver esto con que a partir de algunos medios hegemónicos hablan del programa Argentina Trabaja como Argentina Descansa. Evidentemente que acá no descansaron nada. No, nada. Nada, la verdad que no. Tengo que solamente más que agradecer. Fuera de que ya te digo, en el momento que me he tirado de mi casa me enojé. Me enojé. En ese momento sí me enojé. Porque era como que era mi casa. O sea, pero bueno, cuando empecé a ver cómo empezaron a construirla, que era verdad, que era verdad. Me llevaron a conocer mi casa, a todo lo que era. Y no sé, mi casa la conocí toda. Me llevaron ellos a verla para que vea qué es verdad, porque para ellos también tenía mi duda. Y bueno, cuando empezaron a construir todo, empecé a ver que era realidad, mi sueño, que nunca por ahí podía haber llegado a localizarlo, porque no tenés todo para hacer una casa en un día. A mí me hicieron la casa en una semana, en nada. O sea, eso es imposible a veces. ¿En qué te cambia la calidad de vida en tu hogar hoy? La calidad de vida en higiene. Porque es higiene, porque cambia totalmente la higiene. El baño no te la frecó. Y esto es en lo calentito, que no uso ni estufa, no uso nada. No uso nada. Que antes usaba bracer, usaba estufa, miles de cosas para calentar la casa. Y ahora no estoy usando nada, más que ir a acostarme y no usar ni pasada casi, porque está todo calentito. Y ahora tenés el barrio en la puerta de tu casa, festejando esta inauguración. Contanos tu impresión de esto. No, me impresiona un poco porque no soy muy dada con la gente. Siempre vivía escondida, siempre vivía zapada, te digo. Y ahora mi casa está muy pública. Ellos hicieron que mi casa tenga vida. Que se vea la tini, o sea, Natalia, la que vivía escondida. Ahora soy otra Natalia. Entra más el sol, porque está más el sol en casa. Yo no lo conocía, yo no lo conocía, yo no lo conocía, yo no lo conocía, yo no lo conocía. Ahora seguramente también vas a empezar a participar con otros que también sufrieron o están sufriendo la misma necesidad que vos. Y que crean, siento eso, que crean que sí se puede. Se puede porque, mirá, mi casa, yo digo que más que mi casa es también un proyecto y un ejemplo para ver que se puede. Y que hay gente que para él no tiene, que tiene que tener esperanza que sí, que puede tenerla. Y como la tuve yo, sin poner nada, sin mover un dedo, como quien dice, ¿no? Porque a veces me da vergüenza porque me preguntan, ¿qué hiciste? Te anotaste en algo, hiciste algo, nada, cero. Bueno, te dejamos entonces ahora festejar con tus vecinos, con los movimientos sociales y esta inauguración. Muchas gracias.